De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población urbana del planeta está expuesta a altos niveles de contaminación en el aire que ponen en riesgo la salud de las personas. De acuerdo con el informe, 10 de las ciudades más contaminadas son Nueva Delhi en India, Pekín, China, Doha, Qatar, El Cairo, Egipto, Dakar, Senegal, Acra en Ghana, Sofía en Bulgaria, Ankara en Turquía, Lima, Perú y Cochabamba, Bolivia. Asimismo, la OMS informó que las cinco ciudades con mínima contaminación son Bogotá, Colombia, Salvador de Bahía, Brasil, Copenhague en Dinamarca, Las Palmas, Islas Canarias en España e Ibarra en Ecuador. Más de siete millones de personas mueren anualmente por causa de la contaminación ambiental. Algunas residen en urbes con índices de polución 2.5 veces mayores a lo recomendado. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.